Hola muchachos, ¿cómo están? Es Ida, soy de una personalidad y coach nutricional. Hoy Jenny nos va a enseñar a hacer un med maker. Otro de los ejercicios que hacemos, uno de los muchos ejercicios que hacemos. El med maker trabaja absolutamente todo el cuerpo, pero debemos hacerlo de la forma correcta para no lastimarnos. El med maker trabaja el pecho, los tríceps, las piernas, el abdomen, los hombros, ¿ok? Pero tiene que saber hacerlo. Primero vamos a hacer, vamos a utilizar dos mancuernas. Vamos a posicionarnos para hacer un push up sobre las mancuernas, ¿ok? El primer movimiento es un push up o una lagartija, luego vamos a hacer un remo, luego hacemos otra lagartija, hacemos remo del otro lado, luego hacemos una lagartija más, de ahí vamos a levantarnos como que vamos a hacer un burpee, posición de squat o de sentadilla, mancuernas sobre los hombros, lo levantamos y extendemos totalmente. Bajamos, bajamos y repetimos todo, eso es un med maker. Jenny nos va a hacer tres para que ustedes sepan exactamente cómo hacerlo. Vean, remo, lagartija, remo, lagartija, arriba, arriba y arriba. Vamos a hacer uno más, posición de push up, lagartija, remo, lagartija, remo, lagartija. Vamos a hacer una sentadilla, a los hombros, arriba, tres. Eso es un med maker. Gracias. 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 Gracias.